Ok, ya está grabando. Ayúdame a grabar un video, ¿ok? Ok, ya. Ok, ahora sí, me han preguntado, no sé por qué les interesa, pero me han preguntado cómo me baño. Ok, venga, les voy a enseñar cómo. Primero, lo que me gusta hacer es prender el agua hasta que ya está calientita, porque no me gusta bañarme con agua fría. ¿A ti te gusta bañarte con agua fría? Ok, hasta que está el agua caliente, ¿ok? ¡Hola! ¡Botea! ¡Ah! ¡Has flotado la cámara! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yay! ¡Es un árbol! ¡No, hazlo para atrás! ¡Es un árbol! Ok, ya cuando el agua está caliente... ¡Uy! Pues así, ok. Ya cuando tienes el agua a la temperatura que te gusta... Ah, está un poquito caliente, ¿ok? Y es igual, tienes que empezar de arriba hasta abajo, ¿ok? ¿Estás viendo bien? ¿Eh? ¿Sí se ve bien? ¡Yup! ¡Perdón! Ok. ¡Focus! ¡Algo más atrás! Ok, ahí vamos. ¡Focus! Ok, bórate ahí si quieres, mira. Ahí. ¿Sí se ve todo? ¡Ya! ¿Sí? Ok. De la forma como se baña. Páralo acá. Ahí. ¿Sí se ve bien? Ajá. A ver, bócalo por acá. ¿Sí? Ok. Bueno, ya que tienes el agua a la temperatura que te quieres bañar, no sé por qué les interesa ver cómo me baño, pero ya cuando te estás bañando, pues ya nada más metes la cabeza... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ok, te tienes que bañar de arriba, te tienes que mojar con tu pelo. Ok? Ok. Está un poquito... I can't believe you're attempting to do this just for you two. Ok. You have your gloves on. Bórate y te vas a tallar bien el pelo de arriba, ok? De arriba. Oh, my God. Ok, ya cuando estás bien tallando arriba, te lavas bien tus orejas. Ok. Tus axilas, te lavas bien todo, ok? Ya cuando estás listo con tu pelo, te colgues todo, ok? Wow, this family is weird. Ok. 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 Ya cuando te lavas el pelo, ahora sí, te lavas el cuerpo, ok? Ok. Ya cuando te estás tallando el cuerpo, asegúrate de enjabonarlo bien. Ok. Ya salió un pedazo de jabón. Oh, my God! Ok. Ok. There we go. I'm free now. Why? You can tell why I'm crazy. Yo sé. Because I was created by you and mom. Ok. Luego te vas a tallar bien todo, todo, tu cuerpo, todo, todo, tus manos, tu cuello. Sí, bien, detrás de tus orejas, te vas a tallar bien, tu espalda. Oh, wow. Sí? Te vas a tallar bien tus piernas con jabón en medio de tus dedos, de tus pies. Sí? Sí estás viendo cómo? Yes! Ok. Y tu cara. Oh, my God. You do know you have glasses on, right? Oh, my God. Ok. Te juegas bien. Te lavas bien tu colita. Oh, wow. Para que se te limpie y no huela feo. Ok? Oh, my God. Listo. Te juegas bien todo. Y ya. Ok. Te lavas bien adentro de tu colita. Oh, wow. We can tell what related. Y... Ya. Terminamos. Listo. Así es como se deben de bañar. Ok? Bueno. No olviden dejarme sus comentarios si tienen preguntas en mejores formas de cómo bañar. Oh, wow. Y no te olvides en suscribirte. Bye.